Hola, ¿qué tal amigos? Pues ya estamos en este proceso de creación de la escultura en piedra, en el encuentro de escultores aquí en Chimilvulcán, Estado de México y este que es mi diseño, es un capullo de mariposa, es una larva en un capullo y de ahí va a salir una mariposa monarca, me gusta este diseño porque es como una geometría muy sensible pero a la vez muy natural de este insecto y bueno vamos a llevarlo a la piedra, esa es la piedra que vamos a rozar, la vamos a partir a la mitad porque necesitamos la mitad para hacer esta pieza y empezamos a hacer lo que son los hoyos donde van incrustados los cinceles para poder partirla o como nosotros le llamamos coloquialmente rozarla de tal forma que la piedra este va a recibir varios impactos de golpe en toda su en su dimensión y esta va a abrir, obviamente lleva un buen de tiempo en el sentido de que esta golpeando, calentar la piedra hasta que este de trueno y se roza de forma tradicional porque lo tradicional es no usar máquinas, simplemente la herramienta que es el mazo y los cinceles y aquí estamos colocando varias cuñas a más o menos unos 10 centímetros para que el impacto de los golpes que es más de 5 kilos por cada punzón vayan repartiéndose y estas puedan ir fisurando en la parte central porque esto se va a calentar el golpe y procurar que los cinceles siempre estén firmes para que entren en forma en este sentido vertical para que pueda uno partir estas piedras como les decía si te llevas y requiere un poco de tiempo alrededor de unos 20 minutos 30 minutos y bueno ya logramos partirla el golpe fue central y esta abre de modo que se parte y cae todo esta cantera y si no la sabes cortar bien pues esta se va partida en cachos y bueno aquí ya logramos el cometido la verdad es que si esta un poco dura porque lo agarra contra beta y es mucho más difícil pero al final si se parte en su totalidad a la mitad la piedra es un poco brillosa y dura de tal forma que lo usamos a tallar con un punzón y este y bueno ya vamos a una reforma para después utilizar la martilina esta es un martillo que este que tiene varios puntos y va agranulando el golpe y que nos ayuda a no romper la pieza y dar reformatura y bueno ahí estamos en ese proceso ok pues la pieza ya esta empezando a tomar forma estamos haciendo algunas lineas este dandole a algunas curvaturas y sobre todo remarcando y sacando lo que ya nos esta sirviendo para ya tener una forma muy especial este mano saludos al Instituto Tlaxcaltica de Cultura al arquitecto Juan Antonio González de Cochea por todo el apoyo y bueno comentarles que el Instituto de Tlaxcaltica de Cultura ahí he impartido durante 10 años talleres y de la cual me siento muy orgulloso porque muchos alumnos y compañeros pues he podido dejar un legado que es mi enseñanza en cuestión de pintura escultura y bueno este pues muchas gracias si de tal manera que ya no más falta el pulido y definir y delinear esta forma y bueno pues les vamos a dejar con mis entrevistas de amigos escultores que vienen de Paraguay, Uruguay, de Centroamérica, Chile estamos aquí con nuestro amigo Nelson Álvarez Nelson Álvarez ¿tú de dónde vienes? vengo de Ecuador, de Sudamérica bueno en este evento me lo contó un amigo mexicano con el que coincidimos en un simposio en Egipto órale muy bien ¿cómo se llama el amigo? que alguien me saluda Adrián Peña sí gracias a él en tu país bueno yo soy un marmorista de tercera generación marmorista esto ¿cómo es? sí, mis abuelos trabajaban en mármol mi papá también ay ya ya es herencia familiar sí es herencia familiar y también estudié la licenciatura en artes en la facultad de artes de la universidad de Cuenca ok ¿la categoría en que participas? en mármol mármol me dieron mármol ¿cuál es tu proyecto a hacer? mi proyecto a hacer es una mezcla entre lo figurativo y lo abstracto sí, es un personaje con un sombrero y un pie grande con un poco de movimiento ahí en el centro un poco de aire en el centro de la escultura y sí, muy bien, muy bonito el material muy bonita la feria, muy grande ¿qué piedra te tocó? mármol, mármol rosado mármol rosado sí ¿cómo la sientes? muy noble muy noble sí, muy buena ok bueno, pues vamos a estar viendo el proceso de tu trabajo, de creación y de todo lo que es estos días del evento y bueno, pues muchas gracias por venir a nuestro país a concursar porque estamos viviendo con gente como tú que viene a México y viene a compartir también su enseñanza, su labor, su oficio bueno, estoy en Facebook como Nelson Álvarez Reino ¿alguna página, sitio, blog o...? no, no, página web casi más en Facebook, ¿tienes tus trabajos? sí, en Facebook tengo algunos de mis trabajos ¿correo? correo igual, correo electrónico ajá, ¿cuál es? nelsonálvarezreino.com bueno, pues muchas gracias muy amable, muchas gracias a ustedes por la invitación otra vez de nuevo con otro artista que viene de Colombia, ¿verdad? Colombia, sí ¿de qué parte de Colombia? ¿cómo te llamas? de Bogotá, soy Daniel Alvarado, de la capital de Bogotá, de Colombia perfecto ¿en qué categoría estás? marmo marmo ¿qué pretendes ahora crear? el equipo va a ser un trabajo ya como el tema que nos plantearon entonces yo planteo como un puente que se genera entre la comunidad y la cultura y todo entonces yo lo tengo como unidos o sea, como unido que une estas dos partes que siempre está de un lado del otro perfecto ¿cómo sientes tu marmol? ¿qué marmol te tocó? me tocó un marmol no, pero no he empezado a trabajar bien pero en ese momento se ve un marmol que está compacto un compacto grisoso no, pero no trabajo bien para saber que perfecto perfecto ¿cómo te enteraste de esta convocatoria? a un amigo mexicano que que ya participó varias veces en este evento y lo conocí en otro en otro evento en el centro trabajé con él en otro simposio entonces allí hicimos buenas migas trabajamos y hablamos este Adrián, ¿verdad? Adrián Peña ok, perfecto bueno, pues te deseo mucha suerte y qué bueno que vienes a participar sin lugar a dudas estos eventos se van haciendo pues más internacionales y viene mucha gente de otras de ciertas partes de la república y también de otros países esto se va enriqueciendo y sobre todo que esto es un encuentro donde de alguna manera vas retroalimentándote vas a tener un conocimiento con otros tipos de técnica y esto es como también un festival de artistas ¿qué es lo que se puede aprender de todo el proceso de la piedra? de esta experiencia que tiene ya de cientos de años como veo en mi país yo estudié artes plásticas de allí empecé a trabajar con escultura y específicamente trabajo con un escultor colombiano en piedra, en mármol granitos diferentes materiales ok perfecto pues estamos viendo todo el proceso de creación sobre todo que hacemos esa entrevista porque de repente si nos cuesta un poco de trabajo estar ahí en el terreno porque no se oye por tanto ruido por el mismo trabajo del taller entonces pero ya vamos a la cuestión de la vía de la práctica y ya sobre el proceso de creación de cada artista pues muchas gracias te ha sido mucha suerte y qué bueno que vienes a nuestro país a México y pues muchas gracias hasta luego es una martelina mire veamos cómo se usa este es recinto negro de cantera y se va este pegándole de forma que se pueda ablandar es lo más práctico para poder emparejar y para limitar acá hay otro tipo de martelina también pero este tiene dos tiene dos este dos filos dos filitos entonces va pegando y va dejando una textura muy interesante veamos ok pues esta tiene filo la famosa martelina y bueno y aquí ya vamos viendo ya como va este paramentando todos los lados con ángulo entonces pues ahí está maestro le decía que para qué servía para le llamamos machetear para requemar la rebaba se pinzonea se pinzonea y luego se machetea y luego le entra la máquina ya nos cuesta menos y ya es más fácil queda requemadita ya le voy a dar para que entonces sujeta con dos brazos porque la verdad como cuánto pesará este mazo pesa ocho kilos ocho kilos que debes de dominar y parejando para que cuando se pase la pulidora la máquina parecía más fácil poderes que emparejar si no es así entonces la piedra tiene algunas propiedades más duras y no no se puede emparejar la máquina es un cicel plano ancho como de 10 centímetros se le dice máquina porque va emparejando como si fuera una pulidora al golpe y acá vemos ya que habíamos dicho ¿cómo se llama? martillo 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 de labrar martillo de labrar con gradina con gradina a ver pégale es la gradina en acción miren dos por uno dos por uno así nomás este es uno a uno un solo filo y así dos por uno van parejando mucho mejor dos surcos ajá dos surcos si maestro gracias espero que les haya gustado esta primera parte de este video y bueno ya en la segunda parte vamos a tener como se pule una piedra con tesón tlenija y ya veremos los trabajos terminados de algunos escultores continuamos con las entrevistas con escultores de la república mexicana y de otros países el proceso de creación en la 18ª edición de la Feria Metropolitana y Cultural de la Piedra Chimahuacán 2019 en el Estado de México hasta luego bye bye